¿Y qué creen que no olvida a Jimmy Hoffman mientras hacen demandas y demandas y demandas? ¡Uf! No se lo pueden perder. Y ahora sí Britney Spears sacó todo, sacó todo y que ya la dejen en paz y ya rajó y hizo su video y que ya por favor que ya 13 años fueron suficientes y bueno, la costa fuerte. Sí, y agárrense porque eso que todos queremos saber, la nota que va a hacer palidecer de envidia de New York Times, de Washington Post y todo lo demás. Aquí la tenemos y ustedes la van a ver. Pues bueno, oye, la cosa está muy buena el día de hoy, pero antes de que empecemos con el programa y estas notas tan esperadas, hoy fue la de Pancho, la de Poncho, de veras, híjole, de veras. Por favor, suscríbanse al canal, a nuestro canal, denle like, pongan el click de la campanita para que les avise que a las 8.30, los lunes y los jueves, estamos estrenando programa con chat en vivo. Escríbanos, díganos, pero por favor, nos queremos aquí en el programa. Regálenos sus likes y bueno, pues, qué felicidad para Pancha que esté aquí, Poncho, y para Licea, y para eso, que qué bueno. Poncho, gracias. Oye, Lupi, le mandamos poner doble iluminación a mi querido Poncho para que Pancha lo vea así. En su IMAX, para que lo ponga en su IMAX. Miren, me vestí de blanco para tener una imagen virginal el día de hoy, pulcra, como me estaban pidiendo. Me corté el pelo ayer, para que no me digan, para que vean. Estaban todos de blanco, vinimos todos de blanco, porque además hoy es el día de San Juan, una festividad pagana, una cosa de vida interesante es la de San Juan, pero no vamos a platicar hoy de eso. Oye, antes de que empecemos, me estaban preguntando en el chat de las cosas de la piel y demás. Yo no tengo muy buena piel, Claudia sí tiene muy buena piel, porque ella ni siquiera tiene que maquillar. Pero les platico que son tratamientos con láser, hay otro que se llama Dermapen, hay mucho cuidado, la piel limpia. Bueno, pues hay que dedicarse mucho, pero de eso se trata. Si ven a Lupis esplendorosa, que yo la veo esplendorosa, y a mí me ven jodida, nada más entiendan algo. Mientras, Lupis, lo que ganamos, se lo echa en la cara, güey, yo le tengo que pagar a los abogados porque traen un pequeño problema, por no decir un pextel tamaño del mundo. Entonces, sean de veras buenos solidarios conmigo. No, 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 Lupis, neta te ves esplendorosa, pero hay que hacer las debidas aclaraciones, dónde se deriva el dinero que tú ganas de aquí, y dónde derivo yo el dinero que gano de aquí. O sea, es lo justo, Lupis. Claro, claro, claro. Oye, no, pero tienes buena piel, Claudio, la verdad es que sí, la gente lo dice. Bueno, y de lo que le hice, la pregunta que dejamos, que lo vamos a platicar más adelante, dejamos la pregunta de quién le cree a Ginny, quién dice la verdad. Creo que una persona le cree a Ginny. De todos los demás que nos dejaron mensaje, nadie le cree, pero a eso lo vamos a platicar más adelante. Vamos a empezar, como es día de Throwback Thursday, así dice, ¿no? Que vamos, los recuerdos, les voy a presentar una nota de 1997, que ahorita la vamos a poner, en donde Faye dice que pues sí tiene cuerpazo, 97, pero que no va a enseñar, que nunca va a enseñar. Esto es el 97, entonces sí, sí, podríamos pasar a ver sus redes sociales 25 años después, porque se le olvidó. Y tres doritos después, y tres doritos después. Ya hay que mencionar que se le agradece también, qué bueno que las mujeres crezcan, qué bueno que las mujeres vayan cambiando de opinión, y qué bueno que si es una mujer tan guapa, lo haga de una manera tan bien como lo está haciendo últimamente. Es más guapísima, efectivamente. No sé, la edad, yo ya con Faye no sé qué edad tiene, pero la verdad. No, tiene más años de los que siempre digo, pero da igual porque se conserva bien. La edad no tiene nada que ver. Tiene 48. ¿Qué entienden todos? Sí. ¿Cuántos, Poncho? Según yo tiene 48, es como un año mayor que yo. Es espectacular, la verdad, se ve espectacular para la que tenga, está muy bueno. Es como Maribel Guardia, ¿no? Sí, sí, sí. No, está espectacular Maribel, qué bárbaro. Oye, ¿cómo vieron las fotos de Verónica Castro con sus canas y todo? Sí, es la moda de que se estén dejando ahora la cana, tú, aceptando ya esa parte de la entrada de la edad que a las mujeres prácticamente no nos beneficia. Al hombre sí, a la mujer creo que no, pero, 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 he visto algunas que se han dejado las canas y que les va impresionantemente bien. Qué rico porque no se joden el pelo con tintes y más chingaderas que se tienen que poner en el pelo. Híjole, yo también creo que hay que poner un poco más atención de las canas, porque yo creo que el mensaje que ella está mandando es muy poderoso y es un decir, ya, me importa, me libero de todo, me libero del medio, me libero de lo que se dice de mí, soy yo, punto, a quien le guste bueno y a quien no. Y yo imagino que eso tiene que ver con un proceso interno que se está reflejando en esa fotografía. Entonces, creo que esa fotografía, cuando yo la vi, sí, y efectivamente tiene canas, y no son canas cuidadas porque muchas veces dejan el pelo con canas y se lo matizan y se ven preciosos y todo ese rollo. Pero es un decir, soy lo que soy y soy feliz y a quien le guste bueno y a quien no también. Entonces, creo que esa fotografía manda un mensaje muy poderoso. Fíjate que sí, pero lo que yo les iba a decir es eso, las canas son bonitas, pero hay que cuidarlas porque lo que tienen las canas es que son ingobernables, o sea, crecen raro, o se despenan, ¿no? Entonces, pues eso, si vas al salón y te las matizan y eso, pues ya no te va tan mal. Pero bueno, pues cada quien que haga lo que se le dé la gana, pero Verónica Acaso es muy guapa. Y otra que rompió las redes, me choca decir rompió las redes, pero bueno, ahora dicen así, lo acabo de decir contra toda mi voluntad, pero a quien le fue cañón, cañón es Ana Martín, poniendo fotos de cómo se vestía en los 60, de su foto de los 15 años, pero además puso un tuit que fue verdaderamente, ese me encantó. Decía, yo nunca tuve una relación de tres años y medio, nunca duró nada, porque en cuanto se acababa la pasión, se acababa la relación. Anduve con quien quise, hice lo que se me dio la gana, exactamente igual que mi padre, que su papá era Jesús Martínez Palillo, un súper crítico del gobierno que estuvo en la cárcel, pero que era un cómico fuerte, fuerte de crítica, muy dura. Increíble Ana Martín lo que está haciendo en Twitter, ¿no? Sí, a mí me encanta, me encanta porque, déjame y te digo, bueno, no voy a decir mi edad, supongo que algunos la saben, pero tampoco no soy de la generación de Ana Martín, evidentemente, pero neta era Ana, bueno, aparte de ser guapisísima, tener un cuerpasazo de no manches, era una mujer adelantada a la época, porque independientemente de que ella hable y nos muestre determinadas fotografías donde ella posa, hay una en la que está con una chamarrita sin, ahora sí que sin camisetita ni nada y así muy, siempre fue una mujer rebelde, rebelde a todo lo que estaba establecido, por eso esa frase que escribió Lupis es totalmente real en la vida de Ana Martín, de hecho, Ana Martín jamás, pero desde muy, muy jovencita, jamás se vio como la clásica señora casada con niñitos y luego convertida en la abuelita, nada por el estilo, ha hecho muchos personajes así, fue la mamá de la gaviota, imagínate, ¿no? Pero, ¿qué cosa? Ana, no salía de nana. No, era la mamá. Pero en otros salía de nana. Ah, ok, sí, ok. Ella también mencionaba. ¿Qué cosa? Mencionaba que nunca le gustaron las mujeres, que esa fue una fama que se le hizo a partir de Gabriel y Gabriela, y eso que ella simple y sencillamente nunca quiso formalizar con un nombre. Anda muy abierta, anda diciendo muchas cosas, también se hizo muy famosa y sobre todo los chavos ahorita la conocen porque su baile agogó, causó sensación, de hecho, en TikTok, en muchas redes se está replicando el baile que ella hizo y yo no sé si sea ella, porque si es ella se lo va a aplaudir enormemente o hay un equipo detrás de ella que está manejando sus redes de una forma magistral porque en todas las redes está súper activa, lo está haciendo muy bien, los mensajes están siendo muy claros y hay un muy buen manejo de imagen de parte de ella, así que feliz. El otro día fue Tren Tropic en Twitter, justamente. Exacto. Y es una mujer que precisamente no es una mujer joven, pero que supo adaptarse o apoyarse de la gente que pudo hacerla, que se adaptara y está rompiéndola y felicidades. Sí, la verdad. Ahora es cierto, está bien. Bueno, ¿se acuerdan cuando cantó que no cantaba y que la hicieron cantar y luego la volvieron cantante? Ah, qué le decía. Por el tema de una telerovela. Qué cosas pasan en la vida. No me acuerdo, miren, porque creo que también Thalía salía en un columpio, pero antes fue Ana Martín que había salido también en un columpio, pero muchísimos años antes. Sí, la verdad que una personalidad muy particular la de Ana Martín. Oye, y cambiemos entonces a temas muy actuales. Bueno, este es un tema muy actual, en la carrera estamos hablando del pasado de Ana, pero nos escribieron. Fíjate que me parece muy curiosa la gente porque a veces nos dicen que es muy... ¿Por qué no han hablado del divorcio del productor Andrés Tobar y Claudia Martí? ¿Y qué? ¿Les da miedo? No sé por qué me tendría que dar miedo. No, o sea, a mí me dan miedo los fantasmas, pero... Oye, tú le debes algo a tomar. No. Nosotros estamos en imagen, comemos de Televisa, somos amigas de Claudia, Martín. No, para nada. Se ve que no nos siguen en Twitter y no ven lo que ponemos todos. Para que vean que el miedo es nuestro sello. No me da miedo, no me da miedo hablar de eso, pero pues se divorciaron. Sí lo comentamos, ¿te acuerdas que hasta dijimos que había sido muy acertado de parte del productor poner a sus periodistas de espectáculos a dar la nota? Lo que pasa es que ya después Ventaneando sacó unos audios en donde se escucha a Claudia Martí extorsionar a Andrés Tobar para no decir más cosas, ¿no? Y que le firmara unas cosas antes de que se divorciaran para que fuera una donación y así no tener que pagar impuestos. Creo que le estaba pidiendo un millón de pesos. Los audios no eran muy claros, pero bueno, pues desmentían a una... No sé, o sea... Pero me parece que tampoco es lo más importante del medio. No. A ver, yo entiendo que sí está fuerte porque está, estuvo, está o estuvo, mi tira, como tercero en discordia, Maite Perroni, y entonces Maite Perroni habla de una demanda hacia Claudia porque se la está difamando. Yo no sé en qué ve el asunto. No sé en qué va. También escuché los audios. A mí me parece que es una conversación. Me pareció, ¿no? Porque ni siquiera sabemos exactamente cuando escuchamos un audio de cabo a rabo. La neta no sabemos quién metió ahí la manita. Pero, pues a lo mejor es un acuerdo en el que estaba, como dijo Claudia, no la entiendo, pero me sonó a lógico. Tú hablas con tu marido o tu pronto ex marido de una serie de cosas en las que quieres llegar de acuerdo a... Y cuando sale al oído del público, pues puede sonar muy fuerte porque entonces ella, pues, quiere quedarse segura, no quiere gastar sus dineros que ella tiene y no sé qué, y no sé qué tanto. Y lo de la extorsión, pues yo creo que la extorsión nada más puede venir, creo, que si alguien intenta extorsionar es porque posiblemente hay algo para poder extorsionar. Digo yo, hay alguna verdad para poder extorsionar. Entonces, voy a aclarar las cosas. ¿A qué chingado me importa? Pues a mí, honestamente, no me importa. Entonces, por eso no he comentado mucho. Vas, Conchito. ¿Sabes qué me da gusto? Que dentro de todo creo que estamos madurando un poco en el sentido de cómo saber manejar estas cosas o estas notas. Porque efectivamente se mezclaron audios, era muy turbio, infidelidad, todo ese rollo. Y creo que tanto Andrés como Claudia como Maite supieron manejarlo de una forma correcta, con clase dentro de todo lo turbio que era. Y por eso la nota también se fue un poco desapareciendo porque supieron no seguirse metiendo o enfrascando y haciéndolo más grande y más grande y más grande dentro de que hubo mucho para que hubiera sido una nota que realmente terminara los tres tatemados. Creo que sí, justamente lo manejaron muy bien y creo que cada vez estamos aprendiendo más a manejar este tipo de notas. Así que una pareja que se divorcia, una pareja que se acabó el amor, si hay una tercera o no, va a pasar todo el tiempo y va a seguir pasando. Todo el tiempo. Lo importante es que, te digo, yo me quedo con esto, con la forma en que lo manejaron, que creo que fue correcta de parte de los tres. Yo creo que aquí lo más importante de esta nota y lo que deberíamos destacar y subrayar, deberás imponer muchísima atención, es la ignorancia de algunos periodistas de espectáculos que no tienen ni idea de la diferencia que existe entre sobornar y extorsionar. Y entonces se confunden y es terrible escucharlos. Y hay otra palabra que me parece que se la vamos a tocar más adelante, pero también sería muy bonito que la revisaran. Alienación es cuando estás enajenando a alguien o cuando estás presentando una realidad distinta a una persona, como el gaslighting. Y alinear es poner en una línea y poner en orden. Los papás pueden alinear a sus hijos, o sea, pero de una, no sé, de otra manera. Alienar es otra cosa. Eso también sería muy interesante que algunos periodistas de espectáculos que dan la nota de la alienación, pues se abocaran. Que aumenten una alienación así, así vayanse un poquito, den la vueltita, repónganle la E y luego ya se siguen derechito. Así lo que sí. Oye, y hablando de alienación, fíjate que la que sacó ayer ya dijo ya y fue con el juez y habló, y escuchamos dos audios de Britney Spears diciendo ya, por favor, ¿te acuerdas que esta campaña ya había iniciado hace ya más de un año? Sí, fue Britney. Donde los fans y la misma Britney decía yo ya no quiero hacer nada hasta que me dejen en paz. Ya 13 años de que está mi papá encima de mí, pues ya. Y ayer, pues total ya dijo, me obligaron a tomar litio porque no me gustó un baile en Las Vegas y mi papá no me deja ni siquiera elegir el color de mi cocina, no puedo subirme al coche ya, por favor, tengo 30 y tantos años, déjenme libre. ¿Cómo ven eso? ¿Quién quiere empezar? Pues vas, Ponchito. Tú, Poncho, tú. Sí, mira, esto justamente es parte de un movimiento que se llama Free Britney, que de hecho hay un documental que habla de eso, en el cual ella cuando se metió un problema de drogas muy fuerte, los jueces decidieron darle la patria apostada al papá. El papá es quien maneja todo. El problema en este momento es que, por un lado, los fans están haciendo todo un movimiento en el que dicen básicamente que ella está secuestrada, por ahí se decía que se estaba muerta, que la tenían escondida, que si ya era un doble, o sea, una campaña conspirativa muy, muy grande. Y por otro lado, la duda es, ¿realmente ella está preparada para poder manejar el dinero y todo lo que tiene sin destruirse? ¿O el papá está abusando de ella? Es lo que ahorita se está decidiendo. Obviamente, los fans y todos los medios están diciendo, ella tiene que estar libre ya, ella tiene que poder hacer lo que le dé la gana, y el papá por otro lado dice, yo no la veo como artista, como mi hija, yo sé que si ella tiene otra vez acceso a todo este dinero y todo este poder, se va a volver a destruir cuando le ha costado tanto tiempo salir del hoyo en el que se metió ella sola. Bueno, a mí independientemente de que pudiera ocurrir eso con Britney Spears, perdón, pero es un caso entre ochocientos mil que yo vería que entonces imagínate lo que hubieran podido hacer con Alejandra Guzmán, por ejemplo, ¿eh? Este, porque sí, Britney, en un momento dado, de hecho, a mí me preocupó mucho cuando tuvo a sus bebés, porque hay una escena muy, muy, ¡ay! que te preocupa mucho que está atendiendo un bebé que no lo atiende bien y estaba en su peor momento. Yo no, yo no creo que el papá, a los treinta y nueve años, yo me imagino que independientemente de que el papá por un tiempo se aboque a la carrera de la hija para que, para que tenga una estabilidad y una, pero debe de haber un trabajo para soltarle en algún momento. O sea, porque a mí tampoco no me parece bien, que a los treinta y nueve años que tiene Britney Spears, el papá, que además el papá no tiene una buena reputación, ¿ok? Los papás no tienen una buena reputación, es que sean los padres abocados y dedicados ni nada, porque al final de cuentas se ha hablado mucho de la explotación del papá a Britney Spears. Britney sí la ha arreglado, pero yo que quisiera pensar que independientemente de que hay una orden de un juez, de que el padre sea el tutor y el que maneje la carrera, es prácticamente la vida de Britney, porque Britney estaba diciendo que ella, pues, tiene un nuevo galán que se quería volver a embarazar y que le prohíben y que le hacen que tome, o sea, que tome anticonceptivos, una serie de cosas que yo digo, ¿cuántos artistas no hemos visto peor que Britney Spears que siguen por la vida siendo de su vida un desmadre en su vida personal, artística y como le llamemos? Yo quiero pensar que hay un trabajo que se está haciendo o se debió haber hecho con Britney Spears para que al final de cuentas fuera liberada, liberada de la, de la, de la, este, tutoría del papá. No puedo creer, no, no puedo creer que así siga hasta el final de sus días, no lo puedo creer. Yo tampoco, ahora además también, a ver, por ejemplo, casos como el de Laysa Minnelli, se acuerdan, Laysa entraba y salía de rehabilitación y hubo un figurón con una voz maravillosa, hay un personaje en la serie Halston en Netflix que es Laysa Minnelli que no, o sea, le está muy bien interpretada por una actriz, pero era una showwoman y también hacía su vida un desastre y nadie le quitó nada, para nada. Y también está el caso de todos los actores que Britney ni siquiera tiene que emanciparse porque ella es una mayor de edad, o sea, lo que quiere recuperar es su libertad, pero ¿cuántos niños actores no se han emancipado? No me sé el nombre de la actriz que interpreta a una de las hijas de los Dunphy en Modern Family, a la de Lentes, que es la muy estudiosa, que es muy inteligente y que científica está en la vida real y ya se tuvo que emancipar de sus papás porque la explotaban también. Es que también, como dice Claudia, el papá de Britney tampoco tiene así como que el padrecito bueno, o sea, no es precisamente la mejor influencia, pero bueno, ojalá... No, de hecho, permíteme Lupis, pero de hecho te voy a decir algo, antes de que ocurriera que al padre lo nombraran tutor y todo, era una bronca de... A mí me pareció terrible porque aunque sea su padre, muchas veces estás en mejores manos de otras personas que te quieren, que te aprecian, que pueden hacer algo mejor por ti que tu propio padre. Entonces, ahí el hecho de... se llevaban mal del carajo, se hablaba de la explotación del papá de Britney Spears y se hablaba de muchísimas cosas y de pronto cae la tutoría en manos del papá, pues oye, mejor con alguien que te quiera más, que no te quiera explotar, ¿no? Yo digo... Tampoco tenía muy buena relación, por ejemplo, Michael Jackson con su papá. No. Tampoco, imagínate que le hubieran quitado, o sea, bueno, en fin, tienes razón, si van a quitarle su libertad, se la den a alguien que los sepa guiar. Sí, alguien que los quiera, que seguramente a un artista como Britney Spears, Michael Jackson, cualquiera, puede haber... también tienen muy mala puntería en elegir a la gente que los rodea a esos artistas. También hemos visto esas historias, ¿no? Pero alguien habrá que los quiera y que de veras quiera lo mejor para ellos. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando hay tantos millones de dólares de por medio, creo que es muy fácil que cualquier persona que los quiera se termine volviendo loco y pensar nomás en el dinero que la persona triste y lamentablemente. O sea, ojalá y ella mejor pudiera encontrar un poco la paz y la tranquilidad como ser humano más allá del artista y que con el tiempo eventualmente pudiera irse arreglando las cosas. bueno. Voy a citar la frase de un señor muy conocido que hace mañaneros que dice que el dinero es la madre y el padre del demonio o algo así. Ay, ay, por Dios. El dinero es un medio, punto. Y que cada quien le dé lo que tenga que hacer. El dinero no hace la felicidad pero qué bien la imita. Es una broma por supuesto. No la hace, la compra hecha ya. Quien haga lo que quiera con su dinero. Pero bueno, pues así las cosas con Britney, con todos estos papás y demás. Y les iba a hacer un comentario y se me olvidó. Pero ahorita espero acordar. Y vamos a llegar ahora sí a la nota que anunció Poncho que podría de veras hacer temblar a todos los periódicos. Es una cosa que no se ha dicho nunca. Muy fuerte. Muy fuerte. ¿Y la vamos a meter en qué sección, Poncho? ¿A quién chingado le importa? Y vamos a, mira, lo que pasa es que creo que también muchas veces nosotros decimos que los medios internacionales sacan notas muy buenas y demás y de repente dejamos de lado un poco la calidad que se hace aquí los medios. Yo estaba ojeando una revista aquí y vi una nota que realmente me conmovió que es esta. Juan Soler se hizo la circuncisión No, bueno, y eso ya va a cambiar el rumbo de la república. Paren, paren, por favor, prensas. Por favor, la de ocho. Juan Soler se hizo la circuncisión, va a durar cuatro semanas sin tener relaciones sexuales y es que el actor optó por eliminar su prepucio. Entonces, creo que todas las personas, era una duda que teníamos exactamente, queríamos saber cómo tenía el chilindrón Juan Soler y qué está pasando con su vida y encima lo ponen muy guapo en una foto. ¿En qué momento eso se convirtió en nota? No entiendo en verdad. que yo anoche no podía dormir y yo a las tres de la mañana me desperté pensando ¿se irá a hacer la circuncisión Juan Soler? No, yo no voy a poder dormir porque esto sí vino a romperme completamente el día con esta nota. O sea, ¿por qué chingados tengo que saber que el señor se cortó el qué? El prepucio. El prepucio, pero yo también ahora tengo la duda de que no sé qué hizo con eso, si se hizo un llavero, si lo guardó, si lo tienen marcado, o sea, no sé qué está pasando, creo que falta un poco más de investigación al respecto porque sí, o sea, yo ya siento paz en mi alma porque ya sé que Juan Soler se hizo la circuncisión. Eso me da mucho gusto en verdad y creo que todos los que estamos aquí reunidos debemos dar gracias al universo que nos dio esa información tan valiosa. La revista que se acuesta en nota, yo en verdad no entiendo cómo es que esto puede ser una nota pero pues bueno, o sea, me imagino que va a ser como Fulanita se operó el busto, Fulanito se dejó más guapo el amigo. Oye, oye, pues va a ser una bomba de noticia en Argentina porque les cuento, tengo datos dignos de que así es. En Argentina no es bien visto o no es común o no hacerse la circuncisión. Hay argentinos, se los digo de buena fuente, hay argentinos que piensan que es como un este, ¿cómo se llama? a lo que es, no, no, que estamos completamente locos los mexicanos, porque en México sí, bueno, no te voy a preguntar a ti, no te voy a avergonzar, pero hay una etapa, hay un momento en México que ya empiezan todos los niñitos, todos los niñitos a ser circundados por una idea que se tiene, ¿no? De que es lo mejor, ¿no? Sí. Hacerles la circuncisión, entonces hay una generación en donde casi, casi está segura de que los que, hay unos que se les fue, se les fue y hay que dar, ¿no? Pero en Argentina la verdad no lo ven bien, lo ven como un acto salvaje, como si los, nosotros los aztecas hiciéramos un, este, un sacrificio, actos de sacrificio, ¿cómo se llaman esos libritos? ¿Cómo? Sacrificios. Oye, pero la verdad es que es una estupidez porque yo recuerdo cuando mis hijos eran chicos, es un asunto médico y el pediatra decía cuando es necesario se hace, cuando no es necesario no se hace, punto, pero no tiene que ver con, me parece que si por creencia lo haces o por creencia lo dejas de hacer, pues es una tontería, hazlo por un asunto médico. Tiene una connotación religiosa, yo no sabía de hecho, es una connotación religiosa porque tiene que ver con darle una parte de ti a Dios, ofrecerle una parte de ti a Dios, es una connotación religiosa de donde viene la circuncisión, también hay, no tengo ningún problema, o sea, a la gran mayoría de nosotros al nacer te la hacen, o sea, ni siquiera es algo que te estén preguntando, o sea, es como parte de la religión, al nacer te la hacen y después te das cuenta que si tiene muchos beneficios, como es mucho más higiénico, de hecho, se comprobó que las personas con circuncisión tienen mucho menos posibilidades de contagiarse del VIH, en África empezaron a hacer la circuncisión como una forma de controlar el VIH, la plaga que hubo y demás, pero mira, sin saber cómo terminamos hablando de eso. Porque es una nota importantísima. Bueno, pero es interesante el tema. A ver, es este higiénico y es estético. Sí, es higiénico y es estético. Es estético. Ahora, lo que dijiste, Poncho, de una cuestión religiosa de que le das a Dios algo de tu cuerpo, qué ganas de joder, le pudieras haber dado, no sé, una cosa más mona. Bueno, pero en otras culturas se les daba el corazón y ahí sí, ya no. Bueno, sí, mejor. Está peor, ¿no? Mejor, mejor. Y hablando de circuncisiones y estas partes, ¿qué pasó con Lagrimita y Serrat? ¿Qué pasó ahí? A ver, cuéntanos, a ver, y cuéntanos, ¿cómo es tú? Mira, fíjate que ellos tenían un programa en AMAS, Lagrimita y Serrat, y finalmente en Azteca tienen un departamento que se encarga de cuidar y proteger a las mujeres de sufrir acoso. Serrat supo levantar la voz a tiempo sobre el acoso que estaba recibiendo de parte de otro payaso casualmente, que es Lagrimita, y fue reprendido, fue vetado de Teleazteca, el programa se terminó, y Serrat creo que tuvo el valor de hacerlo bien. A muchas personas se les olvida que, por ejemplo, Serrat, que es un personaje, es un personaje creado de ella, de una mujer sensual con Scott y todo ese rollo, detrás de ella hay una chica, hay una chica que tengo el gusto de conocerla, es muy profesional, es muy disciplinada, es una chava muy bien y todo ese rollo, y no tienen por qué pasar por este tipo de cosas. Ella no habló, la nota se filtró a una revista cuando ella no había hablado, ella hizo todo donde tienen que hacerlo, que fue a nivel legal, logró hacer lo que quería hacer, que era evitar que hubiera que continuara este acoso, que continuara todo esto, él tuvo su castigo y la nota finalmente se filtró en un medio de comunicación, creo que afortunadamente Serrat tiene detrás a Sumalín, que es un muy buen manager y supo manejarlo para que no explotara de una manera fuerte, ella hizo lo que tenía que hacer y otro caso más de personas que acosan a las mujeres, que las mujeres tienen que ser víctimas de esto y sí, digo, hay que hablar, una de las cosas que Serrat seguramente tenía mucho miedo es al hablar a lo que te expones, sobre todo ella que es una chica que siempre sale vestida muy sexy, que maneja esta imagen era como decir, me van a acabar, van a decir que yo tuve la culpa, entonces, bueno, afortunadamente te digo, ese es un personaje detrás de ese personaje hay una mujer que supo hacer las cosas bien, supo poner la denuncia donde era y el programa se terminó porque sí, efectivamente, ella recibió el apoyo y una tristeza que de nueva cuenta estos señores piensen que tienen el derecho de pasarse de lanza con todas las mujeres bonitas que están porque tienen poder o porque están disfrazados atrás de un personaje, que eso no lo van a ser chistosos. Y dime algo, Lagrimita es el de ¡Qué barato! ¡Qué barato! Sí, justo. El de Luis, el que dice ¡Qué barato! ¡Fíjate! Justo ese. No sabía, no sabía que Lagrimita, y tan tiernos que se ven los payasitos, ¿no? Y resulta que todos salieron como Crusty, el de los Simpsons. Peor, o peor, porque Crusty nunca le supimos nada, no le hemos sabido nada de eso, pero esto, y luego, es que también luego los nombrecitos, el Chuponcito. Chuponcito también ha hecho de la suya. Y ya salió una mujer a decir que me acosaba y que las fotos y que me pedía fotos y le mandé una, va a ver si sí, ¿verdad? Pero ya, bueno, una podían haberla desmentido, pero ¿ya crees? ¿Ya crees? Eso ya es como un conjunto, ¿no? Ya es como... No, de hecho, esta chica va a demandar a la esposa de Chuponcito porque dice que ella es la autora de la idea de subir la imagen de ella desnuda a redes. Y la esposa de Chuponcito, o sea, ¿a qué niveles estamos llegando ya de toda la gente involucrada en cosas de abuso, de acoso y de todo? Pero qué perversa relación, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo es la relación de Chuponcito? Imagínate. Bueno, es que también ¿cómo te vas a acceder con alguien que... Chuponcito? Miren, lo que pasa es que sí, Chuponcito finalmente es un personaje. Detrás de esto hay un señor que se llama José Alberto Flores Candele que acosó a su exasistente Carla Oaxaca, a su expareja Bárbara Estrada, a Lely Lueva, ¿no? Durante siete años que fue recepcionista y a Anabel Velázquez. O sea, es un señor que está detrás de un disfraz. Chuponcito es un personaje muy divertido, pero este señor detrás de este personaje divertido sistemáticamente lo ha estado haciendo con varias de las mujeres. Al hablar una, las demás se empoderaron y lo están diciendo y sí, tal vez su personaje puede ser muy divertido y puede ser muy profesional, pero qué bueno que a este tipo se le esté poniendo un alto. Sale sin maquillaje a decir, como todos estos que casi que es la Virgen de Guadalupe, que él nunca ha hecho nada, señor, si hay cuatro personas hablando y diciendo eso, mejor tenga vergüenza y haga las cosas bien. O simplemente piden disculpas, porque a lo mejor si venimos de una educación muy machista donde pensamos que eso era divertido y que podían hacer eso y que eso era conquistar y soy muy ligador, ya no. Eso tiene que cambiar y estos señores tienen que aprender que esos tiempos ya no existen y tienen que aprender a respetar a la mujer como sea. Pero yo creo que eso es cuestión independientemente de cultura, de generaciones, de todo, es de educación y formación, porque, a ver, a mí me sorprende, esta es una historia sin nombre, definitiva, a mí me sorprende muchos o algunos comunicadores, no muchos, no, algunos, que hablan de veras de una manera tan increíble del acoso a las mujeres, se indignan, utilizan adjetivos calificativos tremendos hacia otras personas que ni siquiera les consta o no se ha demostrado y que sí han acusado. porque el acoso también viene de cuando tú tienes el poder, bueno, cuántas veces no lo hemos hablado, tienes el poder de dar una chambita, entiéndase bien la chamba, no estoy hablando de, no se vaya mal interpretar, de darle trabajo, de darle trabajo a alguien siempre y cuando te portes bonita y buenita. El problema aquí es que esos personajes de cuyo nombre no me acuerdo ni lo voy a decir, ay, ay, hablé, estaba hablando en plural y luego como que ya me fui a uno, ¿verdad? A uno en específico, fíjate. Me encantaría que, porque no, no, no es uno quien deba de descubrir ese tipo de cosas, no, porque no me, no me dedico a eso, pero sí me gustaría que las personas que fueron tratadas de esa manera para que les dieran un trabajo y les pidieran a Costón que sí haya, señores, discúlpenme, pero sí hay en el medio y hay conductores que hablan del acoso sexual y no, sin el menor pudor de pensar que ellos han incurrido en eso, pero les toca a ellas, como hemos estado hablando ahorita, de que tú agarres, vayas y hagas una demanda, ¿ok? No de que yo la saque a esas personas que no quieren salir. No, no, que a quien le haga su denuncia propia. Es una lástima, pero mientras haya gente que no considere que un cabrón te pida acostarte con él para que te dé una chamba y no salgas y denuncies, ¿estamos mal? Claro, claro. Digen mal. Esa es la situación. Sí. ¿Se han dado cuenta cómo ha crecido este tema? Es impresionante cómo ahora se habla de cualquier cantidad de personajes haciendo esto. Yo no sé qué está pasando, si la pandemia nos volvió locos a todos, pero está más fuerte que nunca. Ojalá que se mejore. Aunque te digo que estamos madurando. Yo creo que, Poncho, lo que la verdad es que el cambio está en la denuncia, no en la conducta. La conducta ha sido siempre, por años, por siglos, por generaciones, pero cientos de años. Pues estás hablando de cortes y demás, que así era y que así se permitía y que efectivamente tienen razón quienes hablan de esto del patriarcado, a veces son demasiado exagerados, pero sí tienen razón de que nos impusieron un Dios que es hombre, de que, bueno, yo estoy en desacuerdo absoluto que se destroza el idioma, que se diga todes, ella, porque el idioma es el idioma y es bellísimo, pero sí, claro, que existe un asunto de masculinización del poder y efectivamente pues así es la cultura y así se impone el cristianismo, la mujer salió de una costilla y aquí el que mandaba era Adán y el papá Abraham y el otro Moisés, sí, ¿me entiendes? Puros hombres, ¿no? Y la madre naturaleza, pues ahí está, pues ahí está, ella no cuenta, como cuenta, pues sí es la madre naturaleza, ¿no? Pero bueno, pero sí entiendo que por siglos ha sido así, por generaciones ha sido así, la diferencia hoy es que se está denunciando y creo que son pasos muy grandes los que se están dando, que las mujeres se atrevan a decir y que la gente esté empezando a cambiar. Lo que está diciendo Claudia es algo importantísimo porque no hay que estar hablando mucho si sabes que traes algo que te van a pisar, si traes tu historia, entonces mejor sale y reconoce, di o en cortito ve y negocia con quien tú sabes que lo hiciste, a quien tú sabes que acosaste y antes de que antes de que te caiga el dedo, como el dedo flamígero y te señale, ¿no? Antes de que te caigan porque, pero sí, creo que el cambio en realidad está en la denuncia y en la necesidad de cambiar esta forma de ver las cosas. Fíjate cuántas mujeres políticas tenemos, cuántos hombres políticos tenemos. En México no hemos podido tener nunca una presidenta mujer, apenas secretarias de gobernación, hemos tenido muy pocas gobernadoras en la república, generalmente han sido gobernadores, aunque sean los más estúpidos, los más ineptos, pero han preferido, se prefiere votar por un hombre que por una mujer, aunque la mujer esté totalmente capacitada, ¿no? Oigan, también algo bien importante que me dijo María Rebeca, una amiga muy, muy querida, Cris, me dice, ¿sabes qué, Poncho? Dice, durante muchos años nosotros normalizamos en el medio muchas cosas que no son normales y que apenas ahora que tiene uno más información dices, oye, esto no estaba bien, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué esta persona se portaba así? ¿Por qué pasaba? Dice, entonces, es real, o sea, en el medio se normalizaron muchas cosas que no son normales, que no están bien y que apenas ahora creo que se están abriendo, se están abriendo los ojos y se están empezando a justamente, como lo que dices tú, Lupita, a denunciar, a decir, esto está bien, no lo acepto, no lo permito y qué bueno, qué bueno aplauso para las mujeres que están levantándose y también hombres, pero además fíjate, ahí te va, no solo habría que hablar del acoso sexual, del acoso, habría que hablar del acoso laboral donde a tus empleados los trataste con gritos, con insultos, los obajaste, también eso es una forma de acoso y que han padecido hombres y mujeres donde se han destrozado autoestimas o se han acabado carreras porque le quitas a una persona que piensa que es talentosa, lo haces peda, ese también es una forma de acoso, una forma en la que tratas a las personas y yo creo que el secreto está en la denuncia, o sea, no puedes venir y... Siempre. ¿No? En fin, oigan, a ver, no sé cuánto tiempo llevamos, Paco, de programa, pero vamos a empezar en este tema, ahí les va. Nos llegó un mensaje por Instagram en donde me dicen, señoras, refiriéndose a Alexa, a hija de Ginny Hoffman y Héctor Parr, esta es una niña víctima de abuso sexual y corrupción de menores, los están analizando con argumentos como, ¿es que está despechada? ¿En serio? No, está enojada, no cumplen con sus obligaciones, se refiere a Héctor Parra de manutención, se le nota su personalidad agresiva, intolerante, manipulador, inmaduro, mentiroso, abusivo, yo no creo que se le note tanto, pero bueno, aquí dice que se le nota, ¿no? Cada vez que habla denota lo que es, yo sí le creo a Alexa, denle un voto de confianza, rompan el pacto, nos dice a nosotros, por eso muchas no denuncian de verdad, así como le creemos a Frida, ¿por qué Alexa no? Esto nos escribió Emma Ramírez, mira Emma, yo te voy a decir algo, aquí no se trata de romper o no romper un pacto, se trata de coherencia, yo no creo, de la misma manera que tú dices que cuando Héctor Parra habla, pues que ha sido muy poco, de la misma manera que Héctor N, habla con mi tía N, es indiciado y ha hablado y tú le notas todo lo que dices, pues de la misma manera también Jiri Hoffman denota, pero es que además ella todavía denota más porque habla más, porque ella tiene más actitudes, pero no se trata de lo que nosotros notemos o percibamos, no, se trata más bien de lo que está puesto sobre la mesa, de lo que es, de cómo se ha contradicho o la hija, cómo dijo una cosa, luego dijo otra, luego volvió a decir otra, cómo se llevaron unos peritajes hechos por la fiscalía y después el juez dijo eso, ya este hombre no es culpable, pero se llevó unos peritajes particulares y entonces, ah, bueno, siempre sí, porque los hijos, un conocido de Ginny Hoffman y luego cuando Ginny Hoffman a su conferencia de prensa, posa así para los fotógrafos y la hija también como si estuvieran haciendo casting, eso habla todavía más y aquí no se trata de romper o no un pacto, aquí no se trata, es que es lo que les decía hace rato, el error de esto de querer terminar este patriarcado está en creer o querer que en todo la culpa la tengan los hombres y tampoco es así porque entonces es injusto y vamos a caer en un matriarcado feroz, injusto y demoledor, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver. A ver, a mí me llama, sí, en efecto, me llama mucho la atención que en un porcentaje del 100% del agente público, me refiero, hasta lo que llevamos de información de los casos, el 90%, fácil, 90, 80%, pero le va a bajar un poco, el 80% le cree a Frida Sofía y en el caso de Alexa, el, es que es impresionante el porcentaje que no le cree a Alexa y obviamente mucho menos a su mamá. Es impresionante lo que yo estoy viendo. No estoy juzgando, porque Lupis dijo algo bien importante, que aquí impera también, pues, la percepción de la gente, aunque no debemos juzgar, pero pues es inevitable la percepción, inevitable que modifiques un poco tu sentir sobre algo cuando en la medida de las cosas van saliendo más información. En el caso de Parra, Héctor Parra, perdón, Héctor N., ha salido información impresionante por parte de los abogados, pero no nada más de los abogados que defienden a Héctor Parra. Yo vi un video en donde el juez está reprochando a la Fiscalía de haber omitido cuatro, yo me equivoqué la vez pasada, porque fueron cuatro dictámenes donde está absolutamente nulificada la acción de un abuso sexual con referencia a los exámenes forense en psicología que le hicieron a Alexa y que uno que no tiene nada que ver con el trabajo que está haciendo un juzgado o un lugar donde se supone que tienen peritos especialistas para eso, venga un expediente de fuera de una persona que no está totalmente calificada para dar un dictamen como el que salió para Alexa para que en ese caso se dictara la sentencia de prisión para, no la sentencia, la decisión de que quedara Héctor en la cárcel mientras se sigue el proceso y él entrega más pruebas para su caso. Se habla obviamente de la intromisión de Mayer que es evidente, no la podemos negar, es evidente lo que ha hecho Mayer, Mayer fue el primero que dijo que él las acompañó a hacer la denuncia, él ha estado en las luas de prensa y llora, se jala el pelo y todo ese rollo y la realidad es que a mí no me venga, pero una persona que representa un puesto como el que representa Sergio Mayer, ¿cómo no va a haber tráfico de influencias cuando está atrás de dos personas que están denunciando algo que un juez, que un juez porque se vio en la grabación, está absolutamente negado a que la Fiscalía haya hecho algo así, ya haya omitido cosas que determinaban una sentencia a favor o en contra de que Héctor se quedara en la cárcel, en el reclusorio Oriente, mientras era este proceso, esto es grave, hablo de percepción y hablo de que cuando te llega la información y la estás viendo, no vino un abogado a platicarte el cuento de Chuchito a la bolsear, estás viendo el video y estás oyendo al juez, está muy cabrón, a mí sí me preocupa muchísimo. Fíjense que yo estuve jugando un poquito al detective sin querer queriendo y me encontré una entrevista que me parecía muy interesante con Carlos Alarraqui y Sergio Mayer, en la que él hablaba justamente de que, pues bueno, ya perdió la diputación y todo ese rollo y él decía que él desde el principio sabía que iba a perder, que sus encuestas le decían que iba a perder, que la única manera de poder ganar era hacer un voto diferenciado, o sea, despegarse un poco de su partido que en este caso es Morena y hacer una campaña en la que la gente votara por él. Creo que Sergio Mayer lo que hizo fue muy fácil, dijo, necesito una campaña en la que se hable bien de mí, me voy a colgar un poco al movimiento feminista y voy a empezar a apoyar no solamente este caso sino muchos otros casos de mujeres golpeadas, abusadas, para ganar esa publicidad que él necesitaba para quedar bien como el salvador de las mujeres, las voy a ayudar y de esa forma poder ganar. Lo que pasó fue creo que finalmente buscó los casos un poco más populares, este caso ya había sido mencionado en medios y demás y dijo, bueno, agarro este caso también como varios otros que estuvo agarrando que eran más o menos conocidos, como una campaña de publicidad y de promoción, porque como él dice ni conoce a Gene ni Hoffman ni conoce a nadie, que por un lado qué bueno que si él decidió hacerse publicidad por lo menos ayudar a otras personas, porque a lo mejor no en este caso pero en varios, varias mujeres necesitan apoyo, qué bueno que él lo dio, pero al entrar él y hacer esta, o sea, colgarse un poco de este caso para poder usar a su favor todo esto, este, creo que fue cuando todo se complicó, porque finalmente a lo mejor era necesario que hubiera una sentencia rápida e inmediata para que se viera que realmente ayuda y da resultados antes de las elecciones, entonces ahí creo que es donde pudo haber habido todo esto que está pasando, que no se hizo a lo mejor necesariamente derecho, o sea, siempre sabemos que en México así es, los amigos, los contactos y demás pueden ayudarte a lograr un medio y yo lo que veo ahora es que inclusive Gene y su niña están como de ¿en qué momento llegamos a tanto? O sea, a lo mejor ni siquiera ellas esperaban cárcel y todo lo demás, a lo mejor empezaron una nota en una revista y después fue una denuncia y después ya están en la cárcel y después están metidas en tráfico de influencias y creo que o sea, qué triste, o sea, si el caso es real ojalá se pueda arreglar y quien resulte culpable cualquier parte lo pague, pero en este momento este caso se hizo así de grande y se hizo así de sucio porque hubo muchos intereses que van mucho más allá de simplemente hacerle justicia a una chavita de 18 años. además te voy a decir una cosa lo que se nota lo que sí se nota en Ginny Hoffman es mucho enojo pero se le nota rabia pero yo no creo que ese enojo nazca ni venga ni derive del abuso a su hija ese enojo yo se lo noto como como un rencor como sí está enojada pero no sé si tenga que ver necesariamente con un abuso así a su hija probablemente ese enojo se lo provoca otra cosa. ¿Escucharon los audios los audios que filtraron de la plática de Ginny y su hija es una relación un poco pesada porque ella le dice ¿sabes por qué soy así? ¿sabes por qué soy así? se ve que Ginny está defendiendo a su pareja se ve que la manda a vivir con su papá o sea cualquiera de los tres porque no estoy tanto él como la niña como la mamá creo que estaban en medio de una familia un poco disfuncional y algo ahí está fallando o sea algo ahí está fallando se ve claramente ojalá que todo que todo se que todo se arregle pero creo que esos audios sí te dejan ver mucho cómo era la relación un poquito entre ellas Oye Clau y tú escuchaste una entrevista de Ginny Hoffman en Azteca Sí fíjate que le hicieron una entrevista bueno fue en vivo estuvo ahí Ginny Hoffman no sabes o sea súper peinada que yo en un pinche problema yo sé que la gente necesita que te presentes bien tampoco no vas a ir con los mocos la cara y toda despeinada pero pero me impresiona Ginny Hoffman porque el pelo así ya sabes y la pose no la olvida no sé ya sabes otra vez ¿no? el lenguaje corporal que deja tú si se le oye enojada o no o rabiosa o lo que quieras es impresionante cómo no deja de posar en ningún maldito momento se le pregunte lo que se le pregunte y aquí lo que sí me dio pues no sé penita fue que la entrevista que hicieron Flor Rubio Horacio Villalobos y Ricardo Cáceres Cáceres Ajá dos casos para hacerse fuerte y para demostrar su poder pero que se equivocan porque de pronto pues compran y apuestan por donde no deben apostar me explico entonces obviamente ventaneando le tira con todo a Ginny Hoffman se ve que han estado apoyando desde que se presentó este Héctor Parra en ese programa porque Héctor Parra se presentó hace mucho mucho tiempo en ese programa para hablar de este tema pero hazte de cuenta que toda ya Flor Rubio que me disculpe Flor Rubio y Lupis tú sabes que yo siempre he respetado esa esa formación que tiene Flor Rubio pero neta esta vez parecía yo nomás decía la por favor que ya parezca el airecito de la rosa de Guadalupica porque era como de telenovela el tono era narrar la desgracia que estaba viviendo una mujer pero era algo que te lo juro por Dios que yo decía parece película de casa ¿sabes por qué? porque por un lado Flor está narrando la desgracia de una mujer que está viviendo y que se sintió y como se siente porque abusaron de su hija y es el propio padre quien abusa de la hija todo ese rollo por otro lado ella en ese tono melodramático pero por otro lado Ginny Hoffman posando y agarras y dices güey uniformate ella está hablando que está dando canchota con la rosa de Guadalupe pues es Ginny Hoffman casi de ¿están hablando de mí? ¿están hablando de mí? anda o sea no puede ser entonces era una locura lo que yo estaba viendo porque no es posible que en un programa ya den por hecho como lo dieron en esa entrevista que la la afectada es Ginny Hoffman la afectada es su hija que que pobrecita que a ver cómo sale de todo este rollo no sé qué no sé qué tanto y la otra en la pose que no se le fue ni por un maldito segundo lloraba pero da igual porque entonces había que haberle metido esos efectos de que sale la lagrimita así votando porque no había rico pero la lagrimita está vetado en Azteca neta neta no hagan eso no es porque yo sea perfecta en las cosas que yo hago a nivel periodístico pero de veras como como espectadora olvídense de una formación periodística y de cómo debe ser y la chica yo les puedo decir como espectadora que les juro que parecía yo que estaba viendo la cosa más loca por televisión porque el tono de Flor Rubio era melodramático dando por hecho que entonces Ginny una madre que lucha por su hija y quiere salir por ello capaz de no odia al marido no lo odia porque está posando no puede ni siquiera este nada ni moverse el pleco todo así yo le quiero preguntar qué se pone en las puntas para que se le muevan así de bonita ok no hagan eso no hagan eso porque le dieras lo más grave lo más grave Clau y Poncho lo más grave es que den por hecho o sea que que ni siquiera esas son las entrevistas a modo como pasó con la de Enrique cuando fue a decir aventaneando también que él era inocente y como fue a otro también ahí a todos lados también aquí cómo es posible que des por ello o sea por qué si no hay una resolución de un juez si se está cuestionando que este hombre esté en la cárcel por qué por qué por qué por qué das por hecho por qué das por hecho tú eres un medio de comunicación no eres un juez exacto pero eso todavía no hay una sentencia entonces tú no puedes dar por hecho y decir y darle por su lado a esta mujer diciendo que el otro es culpable de la misma manera con Enrique Guzmán como con Frida como con todos no puede ningún comunicador yo creo puedes decir creo no le creo a lo mejor pero dar por hecho yo puedo decirle además te voy a decir algo cuando eres periodista yo lo critiqué con la Pati Chapoy Pati Chapoy agarró y dijo textual en público a los cuatro vientos yo te creo Enrique Guzmán como periodista cuando no hay una sentencia cuando no ha habido un proceso cuando no ha habido nada no perdón como conductor de un programa periodístico de espectáculos como periodista tú no puedes estar en ese mood y cuando haces una entrevista a modo porque Jimmy nos hizo el favor de venir porque no les va a hacer el favor aventaneando evidentemente ¿no? no la van a tener en ventaneando ¿ok? pero entonces si la tienen en venga la lidia y a huevo le tienes que dar por su lado cuando tu obligación es preguntar cuestionar no agresivamente porque no tienes no viene al caso pero tampoco no puedes hacer un programa de la rosa de Guadalupe sin el el airecito y darle por su lado a alguien que todavía no sabemos qué está pasando y sobre todo cuando la información en esa misma empresa pero en otro programa sale todos los días de cosas de cosas que no están bien y que están turbias en este proceso es todo lo que voy a decir saben qué pasa también y creo que tienen toda la razón del mundo no puede ser que casos reales de algo tan doloroso como un abuso o una violación terminen convertidos en un simple caso de Laura en América porque eso es lo que están haciendo van a un lado van a otro gritan quién es el culpable quién no la gente se ría se empieza a hacer frívolo el asunto y no se está hablando de la realidad y de la seriedad que debe de tener realmente todo esto ya parece un caso de la señorita Laura nomás falta que llegue Laura gritando por eso ahorita que dice Laura lo de la rosa de Guadalupe y todo ese rollo es verdad porque lo están frivolizando no se está haciendo de la forma en que debe ser o sea no te queda de otra más que eso más más que empezar a meter más dudas más comentarios que todo el mundo opine si la chava sufrió un abuso o si este hombre está sufriendo también de un abuso también por parte de las autoridades o del tráfico de influencias y todo ese rollo no puede no puede hacerse tan a la ligera o sea no puede hacerse como se está haciendo y lo malo es que está siendo un hábito cada vez vamos a ver este tipo más de casos como el nuevo caso a ver ahora quién van a abusar o de quién van a violar y a ver quién gana y quién se pelea más y ahora quién consigo yo para entrevistar para tener más rating y todo ese rollo hay que tener cuidado o sea son cosas muy muy serias ojalá que a nadie le pase para que no para que se den cuenta la importancia que tiene esto yo creo que como sí yo creo que como persona tienes derecho de creer o no creer en otra persona es decir Enrique tiene razón o Frida tiene razón o Ginny sí la hija sí no sé tienes derecho a creer lo que quieras como persona pero como periodista como dice Clau por lo menos cuestiona y expresa o sea tú puedes expresar oye yo te creo Enrique Guzmán pero pues lo sabrás tú en realidad la verdad lo sabrás tú lo sabrá tu nieta lo que pasó porque además esa es la verdad lo que pasó lo que verdaderamente pasó nada más lo saben quienes lo vivieron nada más lo saben y pues no sé si habrá una ¿cómo se le puede hacer? pero meterte en la cabeza hay tres cosas que no podemos saber lo que los demás piensan lo que los demás sienten y lo que los demás creen eso no se puede es imposible tú puedes suponer yo puedo creer que tal pero no puedo dar por hecho yo creo que es el error es que tanto en un programa se dé por hecho de que Frida tiene razón 100% pues no sé la verdad no sé para eso hay peritos lo que sí se pone en tela de juicio y sí se debe cuestionar es por qué un juez desestima las pruebas y dice este hombre no hizo esto y se aceptan otras pruebas que no deberían ser eso es lo que se cuestiona y el cambio y mira lo que yo te lo juro y sin sin ganas de ofender ni de sentirme la chingona periodista de que yo soy incisiva y la chingada yo como nada más así por ver el caso yo le hubiera preguntado a Ginny que por qué su hija ha cambiado la forma en la que describió la primera vez la segunda la tercera y la cuarta y ya en la última completamente el contexto de como ella ha dicho que fue abusada por su papá eso es interesante me explico a lo mejor Ginny Hoffman no lo debe de decir a lo mejor no debe de decir un especialista y a lo mejor a mí el especialista me calla la boca y me dice que eso no que eso puede ser natural en una persona con abuso me explico pero que nos aclare porque si está saliendo información y la niña ya cambió completamente la historia completamente y es exactamente en el último dictamen donde donde agarran a Héctor y lo y lo encarcelan yo quiero saber cómo se manejan esas piezas a nivel legal a nivel este psicológico para que ocurran estos fenómenos que nos causan preocupación y por lo que estamos hablando que alguien esté en la cárcel a lo mejor no sabemos injustamente es todo así las cosas ¿cómo ves tú Poncho tu conclusión? mi conclusión es este tipo de casos son muy serios hay que siempre tener mucho cuidado con creerle a la víctima a la presunta víctima y también tener mucho cuidado con no satanizar o culpar a una persona simple y sencillamente porque alguien está denunciando tiene que haber un proceso para saber qué pasa finalmente un proceso limpio un proceso claro un proceso equilibrado para ambas partes este y pues bueno ojalá que todo esto salga bien lo único realmente importante con lo que yo me quedo es Juan Soler tiene circuncisión y a nadie más le importa todo lo demás todo lo demás no importa efectivamente oigan pues así llegamos al final del programa y bueno pues ya no demos nada por hecho este y ojalá se resuelvan las cosas y que no se convierta esto en una cacería de brujas pero muchísimas gracias por habernos acompañado Poncho el día de hoy para placer de todas tus admiradoras y admiradores y qué maravilloso oye muchas gracias a ustedes dos saben cómo las quieren las admiro y a toda la gente tan bonita que siempre está apoyando un beso y muchas gracias en verdad eres correspondido Poncho no sabes no bueno la pancha hoy va a estar bueno que qué barbaridad voy a ir yo despedirme agradecer la presencia de Poncho que siempre es un placer gracias Lupis este gracias producción y la verdad decirle al circuncidado que ojalá y le quede bien bonito este porque pues todavía tiene unos años de para funcionar Dios le quede bonito si luego puede posar para que veamos cómo queda este tipo de cosas sería verdaderamente un placer poder sacar ese material en este programa en exclusiva muchas gracias y es todo ojalá no ojalá no sea necesario pero bueno gracias mucho que hayan estado aquí recuerden suscribirse al canal por favor y denle like y pongan la campanita y visítenos y coméntenos y gracias por acompañarnos muchísimas gracias producción y nos vemos el lunes aquí también a las 8.30 y pues toda la semana y todo el tiempo que quieran revisar los programas gracias a todos